Bueno, antes de ir con este escuadrón, quiero agradecerle a Lupita D'Alessio porque está en el jurado con nosotros, señora. Muchísimas gracias. Qué honor tenerte con nosotros. Rosa se tuvo que ir, pero bueno, ya está Grecia con nosotros. Preséntanos a tu equipo de baile. Con ustedes, Carla y Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! Carla y Jesús de Mega Estrellas. Les recuerdo que este equipo está sentenciado para que manden la palabra Mega al 61111. Qué personajazos son, qué simpáticos son. No los puede dejar uno beber, son dos muñequitos. Y nos divertimos muchísimo, muchísimo. A lo mejor al principio hubo unos cuantos errorcitos de coordinación o de estar de sincronía, pero no importa. Son adorables. Calificación, por favor, para Carla y Jesús. Raquel 8, Flaco 9, Noel 9, Lupita 9, 5, Pierre 9, Bianca 9. Y tenemos un promedio para Mega Estrellas. ¡8, 9! ¡A Camerinos Mega Estrellas! Recuerden seguir votando por su favorito.